¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, uno las cosas las hace deseando que sucedan y después cuando suceden uno se sorprende. Y la verdad que siempre, como que la vida me sorprendió mucho más de lo que yo imaginaba. Así que a disfrutarlo todo lo máximo que se pueda. Gracias, Chinito. Escape perfecto. Hay mucha gente linda. La mujer que viene ahora es una de las mujeres más lindas de la Argentina.